Están Islas de Jaén es un reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales de las principales operaciones intelectuales humanas. Su libro, El Cerebro Lector 2009, ha sido un aporte medular desde las ciencias cognitivas al trabajo en el aula al mostrar las capacidades simbólicas de la mente en la que podríamos llamar una nueva ciencia de la lectura. En el 2011 apareció su libro Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula que aporta un conjunto de valiosas ideas para la labor del maestro en el plan lector, cuyos principales conceptos buscaremos presentar y sintetizar a continuación. En los últimos 20 años la neurociencia ha posibilitado un conocimiento científico extraordinario sobre el cerebro que descifra el modo como éste reconoce la escritura y se modifica en el transcurso del aprendizaje. Además los aportes de la psicología cognitiva y las tecnologías virtuales que permiten escanear el cerebro en funcionamiento posibilitan afirmar que disponemos ahora de una nueva ciencia de la lectura y el uso del lenguaje. Sin embargo, como estos conocimientos aún no llegan a padres y maestros, DHAEN se propuso el objetivo de difundir las nociones manejadas en los laboratorios y la reflexión interdisciplinaria conjunta sobre la ciencia de la mente para contribuir al trabajo de los docentes de los distintos niveles del sistema educativo. Estos, como conocedores de los complejos procesos de las aulas, requieren convertirse en expertos de la dinámica cerebral. Nadie mejor que ellos para conocer y manejar las leyes del pensamiento, así como los principios de la atención y de la memoria involucrados en la comprensión lectora y el uso de la escritura. Aunque parece indispensable desde el inicio alertar sobre una posible errada interpretación de estos saberes. Los recientes conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro no permiten ni pretenden establecer un método único de enseñanza de la lectura. Por el contrario, la ciencia de la comprensión lectora y escritura armoniza completamente una gran libertad pedagógica con estilos de enseñanza muy variados y con numerosos ejercicios que abren camino a la imaginación de los estudiantes y maestros. Comprender lo que lee y el uso pragmático de la escritura induce al estudiante a volverse un lector autónomo porque es la propia diversión lo que hace aprender otras cosas y fenómenos. En consonancia con este enfoque, apenas iniciado el libro ofrece un concepto de escritura que nos parece importante compartir porque permite una óptica muy alejada de la definición rígida y aburrida que suelen manejar algunos maestros. Cita. La escritura se parece a un código secreto que encripta los sonidos, las sílabas o las palabras de una lengua. Como ocurre con cualquier código secreto, descifrarlo requiere aprendizaje. Un buen lector es un descifrador experto. Fin de cita. Un maestro que comparte la mirada de experto será más tolerante y propositivo frente a los aprendices de la criptología de su lengua, pues existen grados de complejidad entre los idiomas que muchas veces se agravan por la coexistencia de lenguas maternas nativas de sustrato. Para la comprensión de la diferencia entre oralidad y escritura, resulta muy útil la noción de transparencia que define a sí. Cita. Las representaciones gráficas de las distintas lenguas también difieren entre sí en su grado de transparencia, es decir, la regularidad de las relaciones entre los grafemas y los fonemas del habla, que también depende de la historia de cada idioma. En el mejor de los mundos posibles, cada fonema se correspondería con una sola letra del alfabeto. Así, para saber leer, sería suficiente conocer el sonido de cada letra. En la práctica, esto sucede con la lectura en español, dado que casi la totalidad de las palabras de la lengua pueden leerse convirtiendo los grafemas en fonemas. En cambio, en otras lenguas esta correspondencia no siempre es regular y puede hasta ser totalmente impredecible. Fin de cita. Esto hace que la dificultad del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura varíe según las lenguas. Lenguas como el español, el italiano o alemán tienen un nivel de alto de transparencia, el 95%, porcentaje que baja en lenguas como el francés, el inglés o el quechua. Leer no es una actividad natural para el niño. La escritura es una invención reciente en la historia de la humanidad, demasiado nueva para que pueda pensarse que ha influido en la evolución de nuestro cerebro. Nuestro patrimonio genético no incluye instrucciones para leer ni circuitos destinados a la lectura. Pese a todo, con mucho esfuerzo podemos reciclar ciertas predisposiciones de nuestro cerebro y así volvernos lectores expertos. La adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil, mientras que el lenguaje hablado llega espontáneamente a los niños. Mucho antes de aprender a leer, el niño ya tiene un dominio asombroso del lenguaje hablado. Durante el primer año de vida, el bebé pasa del estado de lingüista universal al de experto en una lengua en especial, la de su entorno familiar. Sin embargo, este conocimiento de la lengua no es consciente. El niño sabe, pero no sabe que sabe. Antes de aprender a leer, el cerebro ya maneja los fonemas de manera inconsciente, implícita, aunque sofisticada. Para aprender a leer, tiene que hacer añicos esta especialización. El aprendizaje de la lectura hace necesario tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral, las palabras, las sílabas, los fonemas. La lectura requiere volver accesible una vía nueva, nunca anticipada en la evolución, la visión. La forma peculiar de la escritura necesita un tratamiento especializado. Para aprender a descifrar las palabras escritas, cierta región particular del cerebro debe especializarse para tratar estos objetos visuales de nueva índole. Una región del cerebro tiene que especializarse para ocuparse de las palabras escritas. Esta forma parte de las habilidades visuales que inicialmente sirven para reconocer los objetos y los rostros. Con el aprendizaje, éstas responderán cada vez más a las letras y sus combinaciones. Está demostrado que aprender a leer induce modificaciones muy profundas en la anatomía y en la actividad cerebral, todo a lo largo de la cadena que enlaza la visión con el lenguaje de alta precisión. Leer requiere extraer de una línea de textos datos visuales precisos. En el lector experto, este refinamiento de la precisión visual se traduce en un aumento de la actividad en las áreas que codifican la información procedente de la zona horizontal de la retina, aquella en que se sitúan las letras. De este modo, leer refina la precisión de la visión, pero leer es también aprender a recodificar los sonidos del lenguaje. Desarrolla una conexión eficaz entre la visión de las letras y la codificación de los sonidos del lenguaje. Implica la aparición de un código fonológico sofisticado y consciente del lenguaje oral. Este es uno de los resultados más notables de la adquisición de la lectura. Esta conciencia fonológica no es evidente. Es una de las consecuencias esenciales del aprendizaje de la lectura. Otro es, en líneas generales, la atención selectiva que constituye una función cerebral clave que hay que generar. Los juegos lingüísticos propios de la poesía, que implican sílabas y rimas, preparan al niño para la lectura eficaz. Este breve resumen compartido de las contribuciones de Jaene, centradas en la relación habla-lectura, esperamos que brinde orientaciones valiosas a los docentes para el trabajo en el aula. De los aportes de la neurociencia referidos a la escritura y el cerebro, nos ocuparemos en otra entrega que desarrollaremos en un próximo vídeo. Nos despedimos indicando que los libros citados pueden encontrarlos en forma de pdf gratuitamente en internet. Gracias por ver el video.